Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es 1984 de George Solwell la editorial de este libro es de Círculo de Lectores, tiene 264 páginas y bueno como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión dice, el mundo está dividido en tres bloques que corresponden a otros tantos estados totalitarios donde la cierra vigilancia policíaca anula todo intento de libertad individual la autoridad, el gran hermano, pretende que nadie tenga ideas propias lo único que tienen que hacer los súbditos es obedecer ciegamente se trata incluso de canalizar los sentimientos de las personas, de conducirlos hacia la felicidad porque naturalmente todos se hacen bien de los ciudadanos en pro de su dicha hay hombres sin embargo cuyo sentido de la independencia los obliga a rebelarse tal es el caso de Winston Smith, que tiene un concepto muy alto de la libertad personal y no está dispuesto a perder su albedrío a cambio de un hipotético ni ruana cuyas pretendidas bienaventuranzas no lo seducen espíritu libre, Winston Smith se apresta a la lucha frente a unos poderes tenebrosos, gigantescos, invencibles alucinante satira social, crítica foribunda de unas dictaduras que Orwell odiava con todas sus fuerzas 1984 es una de las mejores obras de su autor un libro vivo actual, una novela plagada de emoción que se lee con el ánimo encogido a causa de la pavorosa provecía que representa bueno, es un libro con el que ya lleva tiempo pendiente de querer leerlo pero la verdad es que me habían dicho que era como muy catastrofista muy negativo, que te dejaba despuesto pero a mi es un libro que sinceramente esperaba mucho más de él si es que nos presenta una sociedad muy, como decirlo, muy vigilada de lo que podría ser hoy en día que todos estamos controlados de cierta manera pero la verdad es que me esperaba mucho más de este libro me esperaba mucho más traumatismo mucho más, que fuera mucho más psicológico y no lo ha sido tanto, ha sido más de tipo sentimental le di creo que fue 4 estrellas de 5 porque le faltaba, como os digo, ese puntito de perfección para llegar a ser uno de los mejores libros de este año y bueno, hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta, suscribíos a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí